A propósito que este primero de junio se celebra el Día del Niño en Nicaragua, las cifras de la diabetes infantil tipo 1 han venido aumentando de manera considerable en los últimos años por diferentes factores, dijo Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Unos dicen, por ejemplo, que son las enfermedades virales las que son responsables de la destrucción del páncreas, que es el órgano que produce la insulina y que por eso se da la diabetes. Otros ponen, como teoría, la presencia, o mejor dicho, el consumo, el contacto de sustancias que son perturbadoras desde el punto de vista endocrino y que afectan nuestro páncreas. Cualquiera que sea la razón, es un hecho de que hay un crecimiento importantísimo de niños y adolescentes con diabetes en el mundo entero. Hay picos de edad, como por ejemplo los chicos en edad escolar. En algunos países hay picos también estacionarios cuando se da, por ejemplo, la temporada de invierno. Pero en los países tropicales pareciera que eso fuera parejo a lo largo de todo el año. En nuestro país no contamos con estadísticas adecuadas para saber cuál es la cantidad exacta de niños y cuántos niños cada año se enferman. Sabemos que pueden haber alrededor de unos mil a dos mil niños con diabetes tipo 1 en todo el país, pero como les digo, la cantidad va aumentando de una manera asombrosa. Yo, en mi caso particular, cada mes atiendo por lo menos dos a tres casos nuevos de niños con diabetes infantil. Medina dio a conocer cómo se manifiesta dicha enfermedad. Muchas veces debuta con un cuadro que es catastrófico, un cuadro dramático. Son niños que van a parar a cuidados intensivos, que llegan al hospital en muy malas condiciones, deshidratados, en estado de coma. Y si el personal que está en sala de emergencia no piensa que puede tener ese niño una diabetes tipo 1, puede escapársele el diagnóstico y tener repercusiones en la vida de ese niño. Entonces, ahí tenemos la primera dificultad. La segunda es de que una enfermedad que es muy difícil de tratar y que debe ser manejada por especialistas y que esta enfermedad es un sinónimo del uso obligatorio de insulina. Noticias 12, Darlen Tellez.